Hola que tal personitas de este planeta mi nombre es Mushi y voy a estar siendo su host en esta nueva transmisión de un miércoles con Mushi aquí de regreso en el Slime Rancher ya saben que en esta serie pues no hay como específicamente que estar en un juego ni nada por el estilo por lo que pues esta vez estamos aquí tenemos pues nuestros Slimes y pues honestamente el día de hoy solo vamos a encargarnos de la granja poquito a poquito y hablar de la semana y todo eso porque al final de cuentas de eso es que se trata esta serie por lo que si díganme abajo en los comentarios qué tal están, cómo han pasado sus días, cómo han pasado esta última semana, cómo los ha tratado la vida y todo eso yo personalmente pues todo ha estado bastante bastante bien siempre van a mantener las población de gallinas bien mantenidas yo personalmente pues todo bien evidentemente no pues no evidentemente pero todo bien todo tranquilo sin ningún problema sin ningún como situación ni nada por el estilo y de hecho la gran como noticia de pues esta semana es que cuando están viendo este vídeo voy a estar de vacaciones gracias a lo que sea santo ya vacaciones de la universidad son sólo es sólo una semanita que nos dan pues justo a la mitad del semestre por lo que pues yo no me voy a quejar de absolutamente nada es una semanita y yo más que feliz ahorita necesito más slimes pero bueno es sólo una semanita pero como digo yo no me quejo para nada es pues súper 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 agradecida a este punto del semestre como tener esa semanita para poder descansar al menos un poco que una semana siendo honestos descansar una semana es prácticamente nada cuando se lleva ¿cuántos? dos meses y medio de corrido una semana no hace mucha diferencia que digamos pero aún así evidentemente la voy a aprovechar o intentar al menos de aprovechar al máximo para adelantar con cosas y para hacer cosas que llevo rato queriendo hacer como por ejemplo de adelantar pues adelantar las series o sea tener ya todo grabado así como de metro y ver si puedo grabar como alguna otra serie que vaya después para para no tener que preocuparme de eso cuando ya regrese la universidad a full igual que pues en cualquier contratiempo que pues me haga no estar como con disponibilidad de tiempo para grabar pues pues ya tener ciertas cosas pregrabadas y editadas y todo eso es pues un alivio increíblemente increíble por lo que sí eso va a ser algo que voy a estar intentando también como videos de no series que pueda preparar pues también bienvenido sam aparte de eso aparte de eso pues quiero hacer las cosas que siempre hago en vacaciones que es como dedicarme a ver alguna que otra película que no que tenga ganas de ver y que no haya visto o alguna serie algún anime ahorita ya empecé algunos por lo que eso es pues es bueno es interesante aquí siempre se me olvida que comen cada uno de los bichos que tengo allá por lo que sí aparte de eso voy a también intentar otra cosa que es que literalmente siempre digo es intentar como hacer más cosas de ropa ahorita tengo un planeado una un pantalón que de hecho ya tengo todos los materiales y que ya voy a estar comenzando también pues terminar tengo la meta de terminar finalmente una camisa que llevo literalmente meses trabajando y que simplemente no la logro terminar entonces pues acabaría con eso y poder como ya apartarlo y no estar tan y no tener que estar ya pendiente de ella por lo que pues eso es al menos como objetivo para hacer en las vacaciones evidentemente pues no tengo todo el tiempo del mundo todavía tengo cosas que hacer y todo eso y todo eso pero pues es tiempo como es tiempo extra que voy a tener y que pues voy a querer invertir en por cierto aquí creo que voy a empezar a dejar solo dos de estos bichos para que no se no se envejezcan y mueran por lo que sí eso es ya se enterarán ustedes en la próxima transmisión del miércoles con Mushi de si conseguí hacer todo lo que tenía pensado hacer o si no y pues será otras vacaciones infructuosas y todo eso pero bueno también tengo pensado meterme como aprovechar el tiempo e intentar como 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 aprender Premiere el sistema de el programa de edición que ya ya tengo unos videos hechos en Premiere en el canal pero nunca nunca agarré costumbre y facilidad de hacerlos con Premiere entonces pues quedaron en simplemente un par hechos y nada más por lo que eso no es ideal evidentemente pero pues quiero intentar hacerlo igual que no tanto para esta semana pero ya para el futuro tengo ideas bastante interesantes que probar a hacer en cuanto a producción y edición de video no sé si va a llegar a este canal ya saben que tengo pues otro otros canales ahí otro canal que también recibe recibe amor por lo que pues si puede que sea eso entonces no sé se los voy a ir informando por el momento por el momento creo que esto es todo lo que tenía pensado decir probablemente hubo algo de la semana pasada que les quería comentar solo como fun fact que se me olvidó probablemente es lo más seguro pero al menos ese era como lo básico que quería comentarles entonces pues si estén pendientes de la próxima semana para ver qué tanto logré hacer también para fotitas de algún proyecto que haya que haya sido fructuoso y que les quiera compartir pero nada esto ha sido todo por la transmisión de hoy muchas gracias por ver siempre eso sí siempre muchas gracias por estar aquí muchas gracias por ver el contenido apoyarlo siempre que puedan pero nada cambio y fuera me I can keep you safe I can keep you safe Gracias por ver el video.